Decretos Poderosos para Manifestar Riqueza y Prosperidad Quiero total libertad de acción material sin límite. Quiero disfrutar de libertad financiera permanente. Quiero poseer dinero suficiente para todas mis necesidades y más, de acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos. Quiero nuevas formas de pensar, nuevos caminos para caminar. Están abiertas las puertas de mi mente y de mi corazón. Recibo bendiciones de amor, bienestar, abundancia, riqueza por todos los caminos, en todas las formas y en todos los ámbitos de mi vida espiritual y mundana. Riqueza en mis manos para que use y disfrute a discreción y voluntad para mi bien y para el bien de los míos. Divinidad, energía poderosa del universo, a ti te invoco. Tú que estás en todas partes, dentro y fuera de mí, manifiéstate. Las ondas de mi voz te claman, se expanden y son escuchadas por ti y por cada célula de mi cuerpo. Las atrapa mi espíritu y las convierte en luz, en comunión perfecta contigo, con el universo. Tú, yo y mi espíritu vibrando en sintonía. Tú, yo y mi espíritu vibrando en sintonía, creando las condiciones de una nueva realidad con bienestar y riqueza, con amor y felicidad. Divinidad, 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 restaura la armonía de mi círculo electrónico, de mi aura protectora. Yo estoy en ti. Yo estoy hecha de tu energía. Me fortaleces y renuevas. Conéctate a mi espíritu, a esta chispa de vida que habita en mí, a este pedacito de tu propia energía creadora que sin darme cuenta he cubierto de obscuridad ilimitado su luz y su poder con mis errores y pecados. Con mis creencias limitantes y obsoletas, restaura la luz de mi espíritu, restaura todo su poder para que me limpie desde dentro y destruya todo obstáculo, liberando el camino de mi bienestar y abundancia. Suelta toda atadura invisible a mis ojos que limiten la manifestación de la riqueza y la prosperidad en mi vida. Suelta toda atadura invisible a mis sentidos que impida la manifestación del éxito y la abundancia en mi vida. Lléname de tu sabiduría para encontrar dentro y fuera de mí nuevos pensamientos, nuevas creencias que permitan la manifestación de bienestar y riqueza en mi vida, de autonomía financiera permanente, de una nueva forma de relacionarme y hacer las cosas bien, con buena actitud y gratitud para disfrutar y convivir, sin remordimientos o sentimientos de limitación. Dame claridad, paz mental y espiritual para apreciar y agradecer los pequeños y grandes milagros que me suceden cada día. Quiero libertad de acción material sin límite, quiero disfrutar de libertad financiera permanente, dinero suficiente para todas mis necesidades y más, de acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos. Espíritu divino, busca y encuentra, ilumina y transmuta a la luz toda la oscuridad que obstaculiza mi camino de bienestar. Y armonía busca y armonía busca y encuentra, ilumina y transmuta a la luz toda la oscuridad que obstaculiza la manifestación en mi vida, en mis manos de abundancia y prosperidad. Mantengo abierto mi corazón y mi mente para aceptar toda clase de bendiciones sin cuestionar su merecimiento. Gracias, divinidad, espíritu divino, lanza tus rayos poderosos dentro y fuera de mí. Cambia, transmuta, borra, limpia, cualquier necedad mental, creación humana imperfecta, real o imaginaria, consciente o inconsciente, Cualquier memoria celular que me cause tristeza, soledad, sufrimiento, dolor, culpa o enfermedad. Cambia, transmuta, borra, limpia, cualquier memoria que obstaculice la manifestación de riqueza y bienestar en mi vida. Dinero para que use y disfrute a discreción y voluntad para mi bien y el de los míos. Quiero total libertad de acción material sin límite. Quiero disfrutar de libertad financiera permanente. Dinero suficiente para todas mis necesidades y más de acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos Para que use y disfrute a discreción y voluntad para mi bien y el de los míos. Divinidad Encuentra el origen de toda creencia o memoria dolorosa que obstaculice la manifestación de riqueza y prosperidad. Las transmutas, las borras, las mandas al fondo, al reciclaje. Divinidad Encuentras y transmutas a la luz cualquier emoción negativa dolorosa aprisionada en el tiempo de mis memorias, oculto a mis sentidos, perdida en alguna célula de mi cuerpo que obstaculice el camino de la riqueza y la prosperidad de mi vida. Con tu poder, con tu maravilloso poder, con tu luz poderosa, se libera el camino, se libera el camino y corre hacia mí como un caudal inagotable con múltiples vertientes la riqueza que satisface todas mis necesidades, mis deseos y más. Quiero total libertad de acción material sin límite. Quiero disfrutar de libertad financiera permanente. Tengo dinero suficiente para todas mis necesidades y más de acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos. Divinidad Divinidad Cambia, transmuta, borra, limpia cualquier pensamiento promotor, virus mental o creencia, afirmación equivocada que manifieste en mi vida sufrimiento, tristeza, limitación o culpa, cualquier cosa o dependencia equivocada y dolorosa que evite la manifestación de bienestar y riqueza en todos los ámbitos de mi vida. Yo sé que existen miles de caminos para dar y recibir amor, para vivir con seguridad, bienestar y riqueza con plenitud. Muéstrame, guíame, llévame de la mano, quítame el velo de mis ojos e impúlsame con tu poder. Hago todo lo que tengo que hacer, muevo mis manos y mis pies, cambio mis pensamientos y las palabras de mi boca para crear las condiciones de mi bienestar y suficiencia financiera ahora y para siempre. Quiero total libertad de acción material sin límite. Quiero disfrutar de libertad financiera permanente, dinero suficiente para todas mis necesidades y más, de acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos. La gratitud por la prosperidad. La gratitud por la felicidad. La gratitud por la felicidad en esta realidad que estoy viviendo. Yo soy plenitud. Yo soy orgullo de mi ser, de lo que hago y de lo que tengo. Yo soy la luz de mi espíritu que brilla y vibra agradecido por todas las bendiciones que recibo. Yo soy la luz de mi espíritu que brilla y vibra agradecido por toda la riqueza que recibo. Me siento bien. Esto es lo que quiero. Yo soy libertad de acción material sin límite. Yo soy libertad financiera permanente. Yo soy suficiente para todas mis necesidades y más De acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos Yo soy libertad de acción material sin límite Yo soy libertad financiera permanente Yo soy suficiente para todas mis necesidades y más De acuerdo a mi propio estilo de vida y mis propios deseos Me siento bien Esto es lo que quiero Dios Mi divinidad Espíritu divino Energía poderosa del universo Tú que estás en todas partes Dentro y fuera de mí Que las ondas de mi voz se expandan y sean escuchadas por cada célula de mi cuerpo Que las atrape mi espíritu y las convierta en luz en comunión con el universo En comunión contigo Tú, yo y mi espíritu Vibrando en sintonía Creando las condiciones de una nueva realidad con bienestar y riqueza Con amor y felicidad Abro las puertas Abro las puertas Las puertas de mi mente y mi corazón Para recibir bendiciones de amor, bienestar y abundancia Riqueza por todos los caminos, en todas las formas y en todos los ámbitos de mi vida espiritual y mundana Se siente bien Esto es lo que quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video